No dejamos a los muertos, que les descansen. Si la justicia de este país no me ayuda, tendré que tomar otras medidas. ¿Tienes asignado otro caso? Sí, investigar policías corruptos. Lo siento, pero tú no te puedes salir. Esto no es un juego. A ver, yo me salgo cuando yo quiera. A ver, sí, Nacho, pero tenías que haberme avisado. Tenías que haberme llamado. Si lo hubieras hecho, todo sería diferente. Todo sería distinto. Tal vez me hubiera separado. Pero ella seguiría viva.